Baja confirmada. Eliminen a todos, no deben hablar. 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 ¡Grenada! Baja confirmada. Vamos en cabeza. UAV enemigo encima. Baja confirmada. 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 ¡Venga, vamos! ¡Granada! Paquete de ayuda enemigo en camino. Baja denegada. ¡Lanzando humo! UAV enemigo encima. Baja denegada. ¡Atención! Tron cazador enemigo en camino. ¡Abatido! ¡Atención! Lanzando humo. Lanzando humo. Lanzando humo en camino. Baja confirmada. ¡Hemos tomado el control! Baja confirmada. Dron cazador aliado desplegado. ¡Lanzando humo! ¡Amenaza detectada! ¡Enemigo muerto! Baja confirmada. ¡Granada! ¡Atención! UAV enemigo en camino. ¡Lanzando humo! ¡Atención! Atención. RCXD enemigo detectado. Baja confirmada. Misil Hellstorm a la espera de orden. Muerto seguro. Baja confirmada. Misil Hellstorm en camino. Es historia. Amenaza de Terizata. ¡Va una granada! ¡Lanzando humo! 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 ¡Lanzando humo!